Durante unos días he recuperado mi LG Optimus 3D, una de las joyas que conservo como oro en baño y que considero representa bastante bien el intento de la industria de la telefonía por incorporar la tecnología 3D en un dispositivo móvil. El celular en sí cuenta con un cuerpo con frontal de cristal en el que se incluye una pantalla de 4,3 pulgadas, cubierta trasera terminada en un suave tacto de goma y un notable peso de 168 gramos que en cierto modo se agradece al sostener el dispositivo. En la cara delantera no había nada especialmente destacable salvo cuatro botones retroiluminados, pero al darle la vuelta al terminal es donde se podía distinguir la diferencia del Optimus 3D frente a sus competidores, dos objetivos de 5 megapíxeles de máxima resolución con un flash LED circular entre ambos. Al estudiar el cuerpo del celular también es digno de mención la conexión dedicada micro HDMI para conectar el teléfono a una televisión mediante cable y el botón 3D para acceder directamente a las aplicaciones dedicadas al mundo de las tres dimensiones. El Optimus 3D traía un procesador de doble núcleo a 1 GHz y 512 MB de RAM así como tecnología dual channel, sistema operativo Android 2.2 actualizable a Android 2.3 Gingerbread, no faltaría tampoco 8 GB de memoria interna total, posibilidad de ampliar la capacidad de almacenamiento con una tarjeta micro SD de hasta 32 GB y una batería extraíble de 1500 mAh. Pero entremos en materia, ¿qué hacía distinto al LG Optimus 3D del resto de celulares del mercado? La tecnología 3D que se encontraba implementada en la pantalla y en la cámara trasera con doble objetivo. El gran atractivo de este smartphone es que se podía ver una película o fotografía en tres dimensiones sin necesidad de utilizar gafas especiales. ¿Funcionaba? Sí, aunque el ángulo de visión jugaba un papel fundamental a la hora de disfrutar de los contenidos. En realidad solamente la persona que sujetaba al terminal podía sumergirse en imágenes tridimensionales, mientras que quienes estuvieran a izquierda o derecha o incluso detrás no alcanzarían a experimentar el efecto 3D. ¿Qué calidad podía esperarse? En mi opinión, la mejor experiencia 3D se podía obtener con fotografías e incluso con algunos vídeos de animación. Pero, a juzgar por lo que pude comprobar en su momento, los juegos de acción en tres dimensiones no destacarían por manejarse con comodidad desde el punto de vista visual. ¿Cuál era el impacto de ver una fotografía en tres dimensiones? Había dos factores a tener en cuenta, la profundidad de la escena y el propio efecto 3D que, según los planos, permitía experimentar objetos sobresaliendo de los límites de la pantalla. Claro está, según las características de la fotografía, el efecto 3D podía ser mayor o menor o incluso podía ser más o menos fácil de asimilar. ¿Por qué conformarse con solamente ver contenido 3D ya generado si se disponía de una cámara capaz de tomar fotografías y vídeos en tres dimensiones? Durante las pruebas realizadas en 2011, pude comprobar que tenía más sentido y se podía lograr un efecto más controlado si se tomaban fotografías y se buscaba el ángulo apropiado para suavizar o potenciar el efecto 3D, desde el punto de vista de conseguir que los objetos sobresalieran de los límites de la pantalla. Resolución de los contenidos que se generaban. Las fotografías en tres dimensiones solamente contaban con un máximo de 3 megapíxeles y, según la habilidad que cada uno tuviera y las condiciones de luz, se podía obtener unas imágenes 3D sensacionales. El LG Optimus 3D fue un terminal digno de formar parte de la historia de la telefonía móvil.